Bueno, tu sabes que las partículas que forman los átomos son los protones que tienen agarra positiva y los neutrones que no tienen carga. ¿Vale? También sabes que en un átomo neutro hay el mismo número de protones que el electrón. ¿Vale? El número átomo es el número de protones que tiene. Bueno, pues los electrones no se ponen en el átomo donde le está la gana. ¿Vale? Están cuantizados, están en distintos niveles de energía. Y para saber esos niveles de energía descubrieron los números cuánticos. Esto es un poquito de física cuántica, lo más básico. Los átomos se distribuyen según esta tabla que estoy escribiendo aquí, que es la regla D. No me acuerdo el nombre porque al final le pusimos la regla del mollete. Pues esto se llamaba no sé cómo, pero iba con mollete. Copy stage. ¿Qué es el 1 le he puesto al principio? ¿Cómo? 1. 1S2. Y ya del 7 no se pasa. ¿Y cómo se colocan los electrones? Pues los electrones se van colocando así. Llegan y se ponen aquí. Luego los siguientes van así. Los siguientes así. Los siguientes así. Los siguientes así. Así se van rellenando. Entonces, se puede saber en la configuración electrónica cómo se distribuye sabiendo el número atómico. Por ejemplo, el carbono. El carbono tiene el número atómico 6. Pues cojo y pongo 1S2. 2S2. Ya llevo 4 electrones. 2P2. 2P2. Esa es la configuración electrónica del carbono. Eso quiere decir que el carbono tiene su núcleo con sus protones. Y luego tiene un nivel S que tiene 2 electrones. ¿Vale? Y luego tiene un segundo nivel. Que dentro tiene 2 orbitales. El S y el P. ¿Vale? Tiene un S que lo voy a poner aquí. Chiquitito. Que tiene 2 electrones. Y luego tiene un P. Que tienen los otros. Así es como se reparte. Otro. Venga, tiene un átomo. Que más coraje te dejo. Radón Miki. El Radón Miki no está radón. No, es muy grande. Muy punto a poco. ¿El níquel cuánto tiene? 28. Níquel 2. Níquel tiene 28. Pues empiezo. 1S2. 2S2. Sigo por aquí. 2P6. Sigo por aquí. 3S2. Sigo por aquí. 3P6. 4S2. 2. Ya llevo igual. 10. Llevo 20. Me quedamos. Y voy por el 4S2. Y ya paso al 3D. Pues sería 3D8. Lo puedes ordenar para que quede bonito. Porque este. Escribiendo los canetas del tercer nivel. Iría antes que el otro. Efectivamente. Y además, viendo esto, saben la posición que ocupan las tablas periódicas. Esto más adelante. Entonces eso quiere decir que este tiene un S en su núcleo. Un S con dos electrones. Luego tiene en el segundo nivel. Tiene 2S y 3P. 1, 2 y 3. Que están muy juntitos. Lo del segundo nivel. 2, 2 y 2. Luego tiene. En el 3 tiene. 2 en el S. Lo voy a dibujar un poquito nomás. 3 en el P. Y en el D8. Quiere decir que tiene. 4 en el D. Porque en cada línea se ponen 2 electrones. Y luego tiene fuera la 4S2 que tiene los 2 electrones que le faltan. Entonces en el último nivel tiene 2 electrones. Según la distancia al núcleo tiene una energía u otra. Pero que está cuantizado significa que no puede haber un electrón por aquí. Aquí no hay electrón. Si hay uno aquí, se cae y suelta energía. ¿Vale? O si le das energía, sube aquí. Pero aquí en medio no puede entrar. No se puede. Es fácil hacer la configuración electrónica. Es fácil hacer la configuración electrónica, ¿no? Vamos a sumarle ahí y pon, 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 pon. Hasta que llegue. Bueno, bueno.